El Misterio del Cuarto Amarillo Le Mister de la Chambre de June Autor de Gaston Leroux Capítulo XXII Capítulo XXII El Cadáver Increíble Con una ansiedad inexpresable me incliné sobre el cuerpo del reportero y tuve la alegría de comprobar que dormía. Dormía con ese sueño profundo y enfermizo con el que vi dormirse a Frederick Larsson. Él también era víctima del narcótico que habían volcado en nuestros alimentos porque yo no había corrido la misma suerte. Entonces pensé que debían de haber vertido el narcótico en el vino o en el agua porque así se explicaba todo. Yo no bebo durante las comidas, como padezco por naturaleza de una obesidad prematura. Estaba a régimen seco, como le dicen. Sacudí con fuerza árbol de Chavirol, pero no logré que abriera los ojos. Este sueño debía de ser obra de la señorita Stangerson. Seguramente ella había pensado que era más de temer la vigilancia de ese muchacho que lo preveía todo, que sabía todo que la de su padre. Recuerdo que mientras no servía, el mayordomo nos había recomendado un excelente vino Chavlis que probablemente había pasado por la mesa del profesor y de su hija. Cuando tanto necesitábamos estar despiertos, decidí emplear medidas enérgicas. Eché un jarro de agua sobre la cabeza de Rouletteville. Por fin abrió los ojos. Unos pobres ojos apagados, sin vida ni mirada. Pero no era acaso la primera victoria. Quise completarla. Le di a Rouletteville un par de cachetadas en las mejillas y lo levanté. Suerte. Sentí que se incorporaba entre mis brazos y lo oí murmurar. Siga, pero no haga tanto ruido. Seguir cacheteándolo sin hacer ruido me pareció una empresa imposible. Me puse a pellizcarlo y a sacudirlo y pudo sostenerse sobre sus piernas. Estábamos salvados. Me han dormido, dijo. Ah, pasé quince minutos abominables antes de ceder al sueño. Pero ahora ya pasó. No me deje solo. No había terminado la frase. Cuando un horrible alarido que resonó en todo el castillo, un verdadero grito de muerte nos desgarró los oídos. ¡Maldición! Aulló Rouletteville. Llegamos demasiado tarde y quiso precipitarse hacia la puerta, pero estaba aturdido y rodó contra las paredes. Yo ya estaba en la galería, empuñando el revólver y corría como loco hacia la habitación de la señorita Stangerson. En el preciso instante en el que llegaba a la intercesión del recodo de la galería y la galería recta, vi a un individuo que huía de los aposentos de la señorita Stangerson y que en un par de saltos alcanzó el descanso de la escalera. No pude contenerme. Disparé. El tiro resonó en la galería con un estruendo ensordecedor, pero el hombre, que seguía saltando como un desquiciado, bajó velozmente la escalera. Corrí detrás de él gritando, ¡Alto! ¡Alto o te mato! Cuando me precipitaba a mi vez hacia la escalera, vi frente a mí a Arthur Reigns, que llegaba desde el fondo de la galería a la izquierda del castillo, gritando, ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Arthur Reigns y yo llegamos casi al mismo tiempo al pie de la escalera. La ventana del vestíbulo estaba abierta. Vimos claramente la silueta del hombre que huía e instintivamente descargamos nuestros revólveres en dirección a él. El hombre estaba a más de 10 metros delante de nosotros. Tropezó y creímos que iba a caer. Entonces saltamos por la ventana, pero el hombre siguió corriendo con renovado vigor. Yo estaba en medias y el americano descalzo. No podíamos pretender alcanzarlo si nuestros revólveres no lo alcanzaban. Disparamos nuestros últimos cartuchos sobre él, que seguía huyendo, pero se escapaba por el lado derecho del patio hacia el costado del ala derecha del castillo, hacia ese rincón rodeado de fosos y de altas rejas de donde le sería imposible escapar. Ese rincón que no tenía otra salida, para nosotros, que la puerta del pequeño cuarto voladizo habitado ahora por el guardabosque. El hombre, aunque inevitablemente herido por nuestras balas, ahora nos llevaba unos 20 metros de ventaja. De pronto, detrás de nosotros, encima de nuestras cabezas, una de las ventanas de la galería se abrió y oímos la voz de Rouletteville, que clamaba desesperado. —¡Dispare, Bernier, dispare! Y en la clara noche, noche de luna, en ese momento estalló la descarga eléctrica de un relámpago. A la luz del relámpago vimos al tío Bernier de pie con su escopeta en la puerta del torreón. Había apuntado bien, la sombra cayó, pero como había llegado al costado del ala derecha del castillo, lo hizo del otro lado del ángulo del edificio. Es decir, que la vimos caer, pero quedó definitivamente tendida en el suelo al otro lado del muro que no alcanzábamos a ver. Veinte segundos después, Bernier, Arthur Reigns y yo llegábamos hasta allí. La sombra estaba muerta a nuestros pies. Arrancado evidentemente de su sueño letárgico por los gritos y las detonaciones, la arzana acababa de abrir la ventana de su habitación y nos gritaba como había gritado Arthur Reigns. —¡Qué pasa, qué pasa! Nosotros permanecíamos inclinados sobre la sombra, sobre la misteriosa sombra muerta del asesino. Rouletta Bill, ahora completamente despierto, se reunió con nosotros en ese mismo momento y le grité, —¡Está muerto! ¡Está muerto! Mejor dijo, —Llévenlo al vestíbulo del castillo. Pero rectificó, —¡No! ¡No! Pongámoslo en el cuarto del guardabosque. Rouletta Bill golpeó a la puerta de la habitación del guardabosque. Nadie respondió. —Cosa que no me sorprendió, naturalmente. —Evidentemente no está, dijo el reportero. —Si no, ya habría salido. Llevemos, pues, el cuerpo al vestíbulo. Desde que habíamos llegado hasta la sombra muerta, la noche se había vuelto tan oscura a causa de un nubarrón que ocultaba la luna, que sólo podíamos tocar aquella sombra, pero sin distinguir sus rasgos. Y, sin embargo, nuestros ojos tenían prisa por saber. El tío Jakes, que llegaba, nos ayudó a transportar el cadáver hasta el vestíbulo del castillo. Allí lo depositamos en el primer peldaño de la escalera. Durante el trayecto sentí en mis manos la sangre caliente que emanaba de sus heridas. El tío Jakes corrió a la cocina y regresó con una linterna. Se inclinó sobre la cara de la sombra muerta y reconocimos al guardabosques, aquel a quien el dueño de la posada del torreón llamaba el Hombre Verde, y que una hora antes yo había visto salir de la habitación de Arthur Brains cargando un bulto. Pero lo que había visto sólo se lo podía informar a Rulletaville, cosa que hice, por cierto, unos instantes después. No puedo guardar silencio acerca de la enorme estupefacción. Incluso diría la cruel decepción que demostraron Joseph Rulletaville y Frederick Larsson, que se había reunido con nosotros en el vestíbulo. Tocaban el cadáver, miraban aquella cara muerta, el traje verde del guardabosque, y repetían al unísono. ¡Imposible! ¡Es imposible! Rulletaville llegó a exclamar. ¡Es para darse por vencido! El tío Jakes mostraba un dolor estúpido, acompañado de lamentos ridículos. Afirmaba que nos habíamos equivocado, y que el guardabosque no podía ser el asesino de su ama. Tuvimos que hacerlo callar. Si hubiéramos asesinado a su hijo, no habría gimoteado tanto. Y yo explicaba estos excesivos buenos sentimientos por el miedo que debía de tener de que creyéramos que se alegraba por este dramático deceso. Todos sabían, en efecto, que el tío Jakes detestaba al guardabosque. Comprobé que de todos nosotros, que estábamos muy desaliñados, descalzos o en medias, el único que estaba completamente vestido era el tío Jakes. Pero Rulletaville no había soltado el cadáver. Arrodillado sobre las baldosas del vestíbulo, iluminado por la linterna del tío Jakes, desvestía el cuerpo del guardabosque. Desnudó su pecho. Sangraba. Y, de repente, sacándole la linterna al tío Jakes, dirigió sus rayos muy cerca de la herida abierta. Entonces, se levantó. Y en un tono extraordinario, en un tono de salvaje ironía, dijo. Este hombre, que ustedes creen haber matado a tiros, ha muerto por una cuchillada en el corazón. Una vez más, creí que Rulletaville se había vuelto loco, y me incliné a mi vez sobre el cadáver. Entonces, pude comprobar que, efectivamente, el cuerpo del guardabosque no tenía ninguna herida de proyectil, y que, en cambio, la región cardíaca había sido atravesada por una afilada hoja de cuchillo. Aquí termina el capítulo vigésimo segundo. Es decir, que termina el capítulo número veintidós de el libro que se titula El misterio del cuarto amarillo. Le misterio de la Chambre June, cuyo autor es Gaston Leroux. Son las nueve de la mañana con treinta y cuatro minutos. Faltan solo veintiséis minutos para que sean las diez de la mañana, y hoy es un día jueves, dieciséis de diciembre del dos mil veintiuno.